Gracias por escucharme este día. Ayer yo hice una cosa bien rara, en verdad. Yo manejé un taller acerca de controlar nuestra iglesia en contra de una persona que quiere matar personas aquí con una pistola, que se llama en inglés Active Shooter Training, entrenamiento de un matador activo. Entonces, yo estaba pensando durante mi jornada a este lugar, que cuando yo fui ordenado hace muchos años, cuando los dinosaurios andaron por la tierra, que qué raro, ¿verdad? Que nosotros estamos hablando acerca de esta realidad, que personas están matando a otras personas en iglesias, o en escuelas, o en un zócalo, cualquier lugar. Y es increíble, ¿verdad? La cosa es que para mí, yo he visto mucha violencia en mi vida, y yo estoy seguro que es igual para ustedes. Pero unas personas dicen que, en verdad, muchas personas dicen que los Estados Unidos es una nación cristiana. Pues, si es una nación cristiana, definitivamente necesitamos cambiar nuestra forma de ser. Primeramente, nosotros sabemos que las pistolas, armas, son una plaga para los Estados Unidos. Porque hemos visto la barracera en Parkland, Florida, también en Columbine, Colorado, y el cine en Aurora, Colorado, y muchas, muchas otras ocasiones de una persona matando a otras personas. Entonces, como un pastor, yo tengo la responsabilidad a decir que, momentito, necesitamos hacer preguntas. Nosotros necesitamos resolver este problema, y no solamente decir que, eh, no hay nada que hacer. En verdad, nosotros tenemos mucho poder, hermanos. Porque en la constitución de los Estados Unidos, los jefes, las personas que están encargadas de esta nación, son we the people, nosotros la gente. El presidente, el presidente, congresistas, otros representantes, ellos no son los jefes, nosotros somos los jefes. Y por eso, nosotros tenemos una responsabilidad a decir, basta. Nosotros no podemos continuar así. Entonces, yo estoy diciendo que necesitamos reformar nuestra cultura de armas y de violencia. Primeramente, creo que es bien importante que nosotros pedimos a los representantes y también al presidente para un control y eliminación de los assault-type weapons. Armas que normalmente usan los miembros del ejército. Armas bien fuertes que tienen muchas balas. También necesitamos cerrar la posibilidad de personas que compran en un gancho para comprar sin una licencia o sin identificación. También necesitamos background checks. Necesitamos mirar a la vida de las personas que están comprando las armas para que nosotros sepamos que estas personas no tienen un asunto de salud mental o son criminales en el pasado o si son abusadores de su esposa. Hermanos, necesitamos controlar estas armas porque es parte de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Jesús, nosotros decimos que Él es el príncipe de paz. María es la madre de paz, la reina de la paz. También cuando Jesús está en el jardín de Getsemené con sus discípulos, Pedro quiere sacar la espada y matar a los soldados que vienen para arrestar a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Él no dice, Pedro, favor de conseguir más hombres con espadas. Jesús no dice eso. Jesús dice que favor de poner su espada en su lugar. Y entonces, Jesús dice en el momento de frustración que la violencia no es el camino del cristiano. Pues, hermanos, nosotros sabemos que tenemos mucha violencia en nuestra sociedad. Yo estaba pensando también acerca de la canción nacional de los Estados Unidos. Y muchas canciones nacionales de otros países están hablando acerca de la grandeza de su país. Nuestra canción nacional en verdad es un canto de guerra porque habla acerca de las bombas explotando y todo eso. Necesitamos rechazar la tentación de abrazar la violencia en nuestra sociedad. Pues, hermanos y hermanas, este día yo pido que ustedes piensen en serio acerca de hacer algo. Después del asesinato en Parkland, Florida, muchas personas dijeron, necesitamos hacer algo. Y muchas personas dijeron la misma cosa. Y entonces, terminó allá. Pero como cristianos, en una nación de muchos otros cristianos, nosotros tenemos una responsabilidad, entonces, a en verdad hacer algo. Pues, favor de hablar con su congresista acerca de estos problemas. Favor de trabajar por eliminar la amenaza de armas grandes que usan solamente el ejército. Favor de hablar con sus amigos, hermanos, hermanas y todos sus vecinos acerca de este problema. Porque solamente con la conversación podemos resolver el problema. Pues, nosotros sabemos que nosotros queremos una ciudad de paz, una ciudad de amor. Nosotros no queremos vivir con miedo, con amenazas. Solamente con paz y bienestar para nuestra comunidad. Pues, si ustedes tengan una ciudad de paz, yo quiero hablar especialmente con ustedes. ¿Por qué ustedes en verdad necesitan esta arma? ¿Usted es víctima de un crimen en el pasado? Quizá no. ¿Usted puede vivir en la paz en su casa? Sí. Pero todavía hay una idea que yo necesito esta arma. ¿En verdad necesita esta arma? Si no, favor de rechazar y traer esta arma a la policía porque no necesita esta arma en su casa. Y hay una estatística que yo escuché hace unos años. Cuando hay una arma en su casa, La chanza de defender su casa en contra de un ladrón, por ejemplo, en su casa, con la pistola, en verdad no existe. En verdad, la situación más frecuente es que alguien va a usar esta arma en contra de ti. Entonces, es una amenaza a tener una pistola en su casa, favor de rechazar la tentación de depender solamente en esta arma. Pues, este día nosotros sabemos que hay mucha dificultad en nuestra sociedad, hay mucha violencia. Pero las personas que viven aquí en Schamberg, en verdad, no hay mucha amenaza de crimen. Favor de pensar en serio acerca de rechazar la tentación de comprar una arma para defender su casa. Por ejemplo, hace unos años, cuando yo viví en el sur de la ciudad de Chicago, un hombre, un ladrón, entró a una tienda tratando de robar las ganancias del día. Entonces, el dueño de la tienda, él tenía un arma y mató al ladrón. Y muchas personas dijeron, Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno que usted mató a este ladrón. Qué bueno que él murió. Pero en verdad, ¿cuánto dinero estaba en la cajera? Cuarenta dólares. ¿La vida vale solamente cuarenta dólares? Yo entiendo que esta persona hizo algo malo, pero al mismo momento es un hijo de Dios. Está bien que esta persona pasa al cárcel. Sí, no hay problema con eso. Él hizo una cosa mala. Pero dar la pena de muerte a esta persona por solamente cuarenta dólares es un desgasto, en verdad. Y necesitamos pensar en serio en el valor de la vida que el Señor nos da. Pues este día yo estoy dando un reto. Y es posible que no van a estar de acuerdo. Pero favor de pensar acerca de eso. Especialmente durante el momento de la cuaresma, en que nosotros tenemos la obligación de reformar nuestras vidas. Favor de pensar en serio de sacar las armas de su casa. Favor de pensar en serio acerca de hablar con su congresista, acerca de eliminar las armas grandes que ustedes no necesitan. Y favor de hablar con su congresista acerca de la necesidad para background checks, para evaluar la vida de la persona que compra una arma. Entonces, la salud de nuestra sociedad depende en nuestra acción. Nosotros no podemos sentarnos al lado diciendo que alguien necesita hacer algo. No, empieza con nosotros. Y entonces nosotros, como la gente, en verdad los jefes de los Estados Unidos, nosotros podemos cambiar nuestra sociedad para tener más paz y bienestar. Que Dios les bendiga.